Lo que hiciste conmigo Si aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes a nadie 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Adiós, recalcó! ¡Voy a cantar, cantar! ¡Eso! ¡Milio Salud, suerte de por esto! ¡Fuerte, por esto! ¡Adiós, recalcó! ¡Juro San Miguel, de la de Dios! ¡Este vale! ¡Una, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Voy a cantar, cantar! ¡Voy a cantar, cantar! ¡Voy a cantar, cantar! ¡Voy a cantar, cantar! ¡Voy a cantar! ¡Voy a cantar, cantar! ¡Voy a cantar! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo por vida a Dios! Ay, 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 bueno, pues ni modo Chequen por ahí el jinete Quiero mandar un saludo para Dani Donde quiera que se encuentre Vamos a ver 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 Jorge de la Cruz Jorge de la Cruz Señoras y señores Jorge de la Cruz Por tanto Jorge de la Cruz A tomar Jorge de la Cruz Se va Quítenselo 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 Por mi la Dios Con la Cruz ¡Ajúdenlo, ayúdenlo! ¡Ajúdenlo, ayúdenlo!